¡Ay, Echenique! ¡Por favor! Y es que Pablo Echenique ha metido la pata, no por nada malo, sino porque este tuit, que no tiene nada de malo en sí, pues no lo ha interpretado del todo bien, ha habido cierta jocosidad que no ha pillado y ha metido la pata. Alberto Garzón comenta que durante este fin de semana se han registrado 30 grados centígrados más de lo normal en el Ártico y 40 grados centígrados más de lo normal en el Antártico. Estas son señales inequívocas del cambio climático y una radical descarbonización de las economías. No puede demorarse más y demás... sus cosas, ¿vale? Sin más. A lo que Carla Toscano ha respondido diciendo punto número uno, punto número dos, punto número tres, cosas sin importancia que no vienen al caso para lo que ha pasado con Pablo Echenique. Y punto número cuatro, tú dedícate a los pedos de las vacas. ¿Has proponido algo sobre eso? Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos. Entonces, Pablo Echenique, que no ha pillado el chiste... He proponido que la carne no la coma casi nadie, solo yo y alguno más... Ha contestado, proponido, diputada de Vox. Porque decir propuesto es consenso progre comunista. Los españoles que aman la libertad hablan como quieren sin que la agenda globalista de Soros y la religión climática y de género les dicte cómo tienen que conjugar los participios imperfectos. He proponido mil recetas en las redes pa' que aprendas a comer sin disfrutar. Pues na', que ha metido la pata. A ver, en el fondo tienes razón, está mal dicho lo de proponido, sí. Pero es que has sido de listo y no te has dado cuenta que era un chiste. Claro que es verdad que si no sabes lo del Twitter y tal, pues bueno. Pero Echenique, que no hace otra cosa que estar en Twitter, que siempre está haciendo con sus chistecitos, sus chistecitos y metiéndose y metiéndose y metiéndose, pues sinceramente me hace bastante gracia que haya caído en esta burda difamación o intentarse meter así, que seguramente habría sabido en las coñas que hay comproponido. Pero es que tiene que emitir el día en la llaga, es que si no, no es persona. Entonces, pues Echenique, por favor, si quieres hacer y decir que los demás se informen, infórmate. Un poquito, un poquito, no mucho, un poquito.